Nosotros entregamos mes con mes despensas, tenemos diferentes colonias a las que entregamos. Tenemos un punto de entrega, nosotros cada mes asistimos a ese punto de entrega para acercarnos a las familias y aquí entregarles la despensa. Nosotros traemos la lista de beneficiarios, ellos pasan, los buscamos con su credencial de elector, nos firman en la lista y nos dan, es una cuota de recuperación lo que se cobra de 35 pesos. Y eso lo hacemos, ahorita tenemos tres entregas, esta que empezamos a las 9 de la mañana, terminamos aquí y tenemos otras dos entregas más. ¿Qué es lo que les están dando? Ahorita la despensa trae arroz, frijol, harina, maseca, soya y naranja. Ahorita nos toca tápiros y tejabán, que es el basurero. Aquí en Rosarito son 130, en Tápiros son 40, en Tejabán son 65 y en total por todas las colonias que atendemos son alrededor de 1.200 familias.